Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga. Esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta noche de lunes 22 de agosto. En Salona reportan 11 muertos y miles de damnificados por los daños, por las lluvias y las inundaciones. Conapsaron represas, crecieron ríos, se salieron de madre, sobre todo en Empalme y en Guaymas, en donde estuvo el presidente ayer domingo, pero pues no hubo ninguna declaración ni ninguna presencia. Esta tarde fue asesinado en Chirpancingo, Guerrero, el periodista Freddy Román Román, editor del diario La Realidad. Lo mataron a tiros, como otros, cuando salía de su casa. Román Román es el decimoquinto periodista asesinado en lo que va del año. Prácticamente dos periodistas asesinados al mes, uno cada 15 días. Dos horas antes había publicado lo que sería su última columna sobre el caso Ayotzinapa y la nueva versión del gobierno de que se trató de un crimen de Estado. En Guanajuato fue detenido el presunto asesino del hijo del presidente municipal de Zelaya. El fin de semana mataron a 230 personas en México. Solo en Baja California se registraron 18 asesinatos. Apenas se fue el presidente de Tijuana el viernes. Un juez ordena que el ex procurador general de la República, Jesús Murillo, no sea incomunicado y que reciba atención médica en prisión. El presidente dijo que Murillo Karam se inculpó él mismo. Independiente, Mesto dijo desde las declaraciones de los implicados, porque dijo el presidente, Murillo declaró que él sería el responsable directo de la investigación. A estos senadores del PRI encabezados por Miguel Ángel Osorio Chong manifestaron que Murillo Karam siempre vio la cara, pero ahora resulta que asumir la responsabilidad equivale a autoculparse. El presidente reveló que el informe del caso de Chinapa no apunta al expresidente Peña Nieto ni al ex secretario de la defensa, el general Salvador Cienfuegos. El secretario de seguridad ciudadana de Claudia Sheinbaum, Omar García Garfuch, rechazó el participado en una reunión organizada por Murillo para fraguar la llamada verdad histórica, como lo acusó la fiscalía, bueno, el fiscal, el fiscal federal el sábado durante la audiencia en su contra con base en la versión de un testigo protegido que había sido secretario, secretario privado de uno de los operadores, de uno de los jefes de aquella Procuraduría General de la República, Tomás Cerón. García Garfuch respondió que es una versión absurda y pidió que ojalá los investigadores detengan a los responsables en lugar de arruinar vidas y reputaciones de quienes sí hacen algo por el país. Claudia Sheinbaum respaldió García Garfuch, quien dijo que es un hombre íntegro. El presidente lo dejó a los jueces. La Fiscalía General de la República ha notificado a la Secretaría de la Defensa Nacional las 20 órdenes de aprehensión contra mandos y tropas de los batallones 27 y 41 de infantería de aquella zona que presuntamente, dice la acusación, estuvieron involucrados en la desaparición de los normalistas en Iguala. El grupo interdisciplinario de expertos independientes se deslindó del informe de Alejandro Encinas, pero ahí estuvieron, ahí estuvieron los integrantes de este grupo el jueves en la reunión con los padres de los normalistas y en la presentación del informe. Vinculan a proceso a 164 presuntos autodefensas de Pueblos Unidos detenidos hace dos semanas en Michoacán, uno de los casos más importantes que se han registrado en Michoacán desde que detuvieron a varios presidentes municipales en los tiempos de Felipe Calderón. Van 19 días y los 10 mineros siguen atrapados en el fondo de este pozo de carbón en Sabinas, Coahuila. Ni siquiera han podido establecer contactos con ellos y en realidad no se sabe si viven o no. Pero la coordinadora de protección civil dice que van muy bien, muy bien. Familiares de los mineros dijeron que trabajadores de Pemex ofrecieron apoyo y una alternativa para intentar rescatarlos al principio, pero que la coordinadora Laura Velásquez, coordinadora de protección civil, se negó. El otro tema, el presidente dijo que ahora sí, ahora sí ya va. El año que viene, en el penúltimo año de su gobierno, México tendrá un sistema público de salud de primer orden, como Dinamarca, pues, de los mejores del mundo, con todo gratis. La Suprema Corte echó abajo la reforma que impulsó Morena para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no pueda inmiscuirse en las decisiones de los órganos de gobierno del Congreso de la Unión. Ricardo Sheffield, titular de la Profeco, acusó en la mañanera y delante del presidente que Aeroméxico concentra el mayor número de quejas por retraso en la temporada del aeropuerto, en la temporada de verano, en el aeropuerto, por supuesto, de la Ciudad de México. Dijo que es muy común en Aeroméxico que llegue incompleto el equipo que opera el avión y que el rumor en los pasillos, que él no tiene pruebas. No, no tiene pruebas, sí, ni tiene vivencias. Es que a pilotos y sobrecargos les gusta mucho reportarse enfermos que a lo mejor tienen COVID y que se van a hacer la prueba. ¿Sabe qué? Esto fue respondido frontalmente por Aeroméxico que rechazó todas las acusaciones y yo le reitero a Ricardo Sheffield. De verdad, se va a ir, va a ser válido. Algo de lo que no tiene pruebas, algo de lo que no tiene evidencias, algo de lo que se dice en los pasillos. Cuidado, procurador, porque eso lo puede arrastrar. Bueno, Aeroméxico dijo que desde julio hasta este lunes se ha realizado casi 29 mil vuelos con una puntualidad de salida del 81.3% y que es lo que hace a la aerolínea la más puntual del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. El presidente anunció que va a denunciar al mecanismo COVAX y a la ONU por no haber entregado vacunas contra el COVID. Dijo que le deben a México 75 millones de dólares y pregunto, ¿quién hizo esta operación, presidente? Un fiscal pidió una audiencia este lunes en Buenos Aires 12 años de prisión y la inhabilitación política perpetua para la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, acusada de corrupción. En este momento el dólar interbancario se está cotizando en el mundo en 20 pesos con 15 centavos y aquí en Ventanilla se está vendiendo en 20 pesos con 49 centavos. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es lopezdóriga.com y usted está informado. Gracias.